¿Cómo están amigos? Bájame esto hermano, parece un interrogatorio esto. Juro que yo no he sido. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Es un placer estar acá, así decía mi tía y se acostaba con el peón. Yo vengo de un pueblo lejos, entre ríos. Lejos es mi pueblo, pobre. Al llegar, pequeñito también, chiquito mi pueblo. Al llegar al circo, al armar la carpa y el pueblo quedó adentro. Cobrábamos entrada para salir. Pobre mi pueblo. Un motel nomás. Con una sola habitación, dos camas, así una encima la otra. Y como no hay televisor para ver películas así, títeres te lo hacen. Bien pobre es mi pueblo. ¡Yipe! No como dice el chúcaro, ¿no? ¡Yipe! No es de allá, ¿de dónde será ese? Así mi pueblito, estamos promocionando turismo para ciegos. Sí, como no hay nada para ver. Lindo es para mi pueblo. ¡Yipe! Como en todo pueblo hay los personajes, ¿no ve? Hay los viejitos, el cura del pueblo, por ejemplo. Esta curita le estaba confesando a una chica ahí y la chica le ha dicho, padre, anoche me acostó con el pezón. Y el cura le ha dicho, no voy a poder perdonarte tu pecado, hija. ¿Por qué, padre? No creo que usted es arrepentida, le ha dicho. ¿En serio, pues? Después otra chica le ha dicho al cura, padre, anoche me he ido a hacer el amor con el cura del otro pueblo. Y el cura le ha dicho, mal, pues, hija, muy mal, aquí tienes tu parroquia. Hacen los curitos. Nos ha pedido a todos los changas en el pueblo, ayúdenme a vender Biblias. Y así, ya, listo, nos ha dado las Biblias. Y tenemos el tartamudo del pueblo. Yo, yo, también, le hemos dado las Biblias. ¿Cuántas vendimos vos? Dos, vos, dos, vos. El tartamudo, ¿cuarenta y seis? ¿Cuarenta y seis? Sí, sí. ¿Y cómo es eso? No, yo les decía, si no me la compran, se las leo. A comprar todo el mundo. Y este, mi amigo tartamudo, me dice, pues, ¿cómo estás? Y le digo, aquí con un problema de próstata, le digo. ¿Qué problema? Estoy orinando como vos hablas. ¡Yipe! ¿Habrán pagado, no, para que se suyan así? Así es mi pueblo. También tenemos la gorda del pueblo. Una vez estaba en la iglesia, así, y la gorda estaba delante mío. Entonces el cura ha dicho, nos ponemos de pie, ha dicho. Y la gordita se ha parado. Y su falda así metida en las nalgas estaba así. Y la gente estaba riendo. Entonces yo, para que no se ríe a la gente, le he jalado, le he sacado. Se ha dado la vuelta, ¡pum! Un sopa, mi ojo es verde. A la semana, con mi otro ojo verde. ¿Y qué ha pasado? Ah, pues estábamos en la iglesia también, pero había ido con un amigo. Y justo la gorda delante de nosotros, y la otra vez, nos ponemos de pie, ha dicho el cura. Entonces se ha parado y tenía la falda metida. Y yo, así, para no hacer nada. Y mi amigo le ha jalado. Y yo le digo, no le gusta que le saquen y le he vuelto a meter. Sacar rápido la foto, no puedo meter más tiempo la panza. ¡Yipe! ¿De quién se le ha caído esto? Algo va a servir siempre. Y así, pues no, y la cosa que también... Estaba en la fiesta con la gordita, y me dice un amigo, sacarla la gorda. Y yo le he dicho, gorda, ¡ah, mía, afuera, cabrón! ¡A mí! ¡Yipe! La cuestión es de que empezamos a bailar con la gordita. Y claro, en esta época, ahora, por ejemplo, las chicas en las fiestas, se calientan rápido, ¿no?, con los temas, las letras, las canciones. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, ¿no ve? ¿Quién se va a calentar con las letras, no ve? En mi época, ¿quién se...? Estamos bailando, ¿qué te pasa, gaucho?, ¿qué te pasa, gaucho?, ¿qué andas con la... ¿Quién le importa qué le pasa al gaucho? ¿Quién se va a calentar la ñata, peor gorda, imagínate? La cuestión es de que la orquesta empezaba a tocar este tema que dice... Estoy muy solo y triste en este mundo abandonado, ¿no ve? La balsa, ¿no ve? Yo le empezaba a apretar así a la gordita, ¿eh? No se sabía dónde empezaba la gordita y dónde terminaba yo. Me dice la gordita, no me aprietes tanto. Yo le echo, así se baila la balsa. Ah, bueno, pero recorrerlo el remo, me ha dicho. Muchas gracias, muchas gracias.